Listo En un solo Oxxo se retiró todo La vez pasada En ninguno de estos tres tenían Para retiro Ya que habían depositado ellos Cierta cantidad Y no tenían Y tuvo que esperarme como una hora y media Para poder pagar la de la Rumorosa Entonces por esa razón Prefiero salir aquí en la Rumorosa Y no arriesgarme allá en la Sentinela Ok, ok, ok Exacto, vamos a estar ahorita Ya te quedo hasta donde el audio Ya te quedo hasta donde el audio Y hasta ahorita Ay, mamá Bueno, ok, pues Fíjate, ya voy a bajar la de la Rumorosa Órale, ya voy a bajar la de la No, pues, ¿por qué no se te empieza a avisar si no para comprar otra cosa? Bueno, pues, ya vamos a empezar a bajar la rumorosa, amigos. Me acuerdo cuando trabajaba en Cemex. Así andaba con él, como ese pull. Se ve mucho tráfico, oye. Se ve mucho tráfico. 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 ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Sobre! La Vida ¿Cierto o qué? 66 Le faltan 10 Gracias Bueno, pues en el nombre sea de nuestro Padre Dios Que todo salga bien, de maravilla En este viaje largo hasta Ciudad Juárez, Chihuahua Que cuide a todos aquellos que andan laborando Y los que se desvelen, que los cuiden, que no se me duerman Ni se me descuiden Ahí estamos, vámonos No se me desvelen Vamos a ver No se me desvelen No se me desvelen ¡Suscríbete! 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 Ahí dice lo que vengo bajando A 70, 75 70, 75 70, 75 Ya viene humeando este amigo Ya no, 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 ya viene humeando La balata delantera viene humeando horrible ya Parate, parate, parate ¿Dónde te paras o qué? Parate, 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 parate Y allá se quedó arriba el coleguita Si no se hayan parado Créanme de que se queda el cimbrero del compa Ya las balatas cuando van humeando Ya vas con el riesgo que van cristalizándose, calentándose y se prende Y más con el calor que está haciendo Y más con el calor que se queda el cimbrero del compaño